En esta época del año muchos nos quedamos embelesados viendo como nuestros parques y nuestros bosques toman cada vez tonos rojizos y ocres. Pero ¿sabes a qué se debe? Te lo contamos en menos de un minuto. La bajada de las temperaturas y la clara disminución de las horas de sol hacen que los árboles de hoja caduca muestren toda una paleta de colores asociados a distintos pigmentos. Como por ejemplo la clorofila, un pigmento de color verde presente en todas las plantas y que es importantísimo en la fotosíntesis. Cuantas más horas de luz, más clorofila. Ahora en otoño, menos horas de luz, pues menos clorofila. Poco a poco va desapareciendo la clorofila y aparecen en escena los carotenoides, que también son pigmentos de color rojo, naranja y amarillo, y que a las hojas ya les dan un color marrón. Por último aparecen las antocianinas, que son otros pigmentos mucho menos abundantes, pero que a las hojas les dan los colores rojos. Y solamente queda una ráfaga de viento y las deje caer.